Los misterios abundan en nuestro universo. Pero poco a poco, vamos desvelando sus secretos. Ahora sabemos que nuestra galaxia contiene miles de millones de otros planetas. Pero, ¿cómo podemos aprender más sobre ellos? ¿Qué características tienen estos exoplanetas? ¿De qué están hechos? ¿Cómo son sus entornos? ¿Cómo han evolucionado con el tiempo? ¿Son habitables? ¿Y pueden los planetas perder habitabilidad con el tiempo? Imagina que pudiéramos estudiar uno de estos planetas de cerca. Encontramos uno de tamaño, masa y composición similar a la Tierra. Según todos los estudios, este planeta parece muy similar al nuestro. Descubrimos evidencia de que este mundo pudo haber tenido alguna vez, océanos de agua líquida y volcanes. Un entorno que podría haber sido favorable para la vida. Pero con el tiempo, algo drástico le sucedió a este entorno. El sol de este planeta se volvió más brillante y más caliente, aumentando la temperatura hasta el punto de que los océanos se evaporaron. Y luego, gradualmente, los gases volcánicos crearon una atmósfera espesa con nubes de ácido sulfúrico. Ese ambiente una vez amistoso se había ido. Pero no todo está perdido. Los restos de un mundo así, pueden ser la clave para comprender la evolución y la habitabilidad planetarias. Lo bueno, es que esto no es ciencia ficción, este planeta existe. Y si queremos aprender más sobre el pasado, el presente y el posible futuro de nuestro planeta y de los miles de millones de exoplanetas similares, este planeta misterioso necesita más estudio. Y no reside en un sistema solar distante. A decir verdad, se encuentra justo al lado. Este planeta es Venus. Y cuántos más misterios podamos desentrañar aquí, más respuestas podremos encontrar allí. Gracias. 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 Gracias.